Chiriririrí, morocombo Estaré sin tu nombre Y luego yo lo volré Para que nadie pisara Tu nombre para mi sabayé Estaré sin tu nombre Y luego yo lo volré Para que nadie pisara Tu nombre para mi sabayé Coge tu sombrero, tu congelón Vamos a la playa, caída el sol Coge tu sombrero, tu congelón